Tú vas a ver ahora, tú verás súper fuerte y chiquito como tú. Venga ahí. El helipal de pecho. Ya tú, jefe. Venga ahí y ahora. Quiero que tú me trompas, yo lo ve. Dame otro un poco, ve. Se embaló, se embaló. Se perdió locuridad. Se perdió. No, pero él vio que tú eres súper fuerte. Claro. Mañana lo vamos a buscar a su casa y lo vamos a explotar. Quiere guardar su golpe, para que ahí vea que... Que no se vea mandado para que tú veas. Mierda, vamos a platicar para que te pongas fuerte así. Mañana lo vamos a explotar. Ese pendejo. Y eso fue lo que me trajo, ese chiste para mí. Ese parece como pasar hambre. Tú vas a ver lo que le va a pasar mañana. Y yo me embalé. ¿Por qué creía que yo le tengo miedo? Pues yo no le tengo miedo, que yo tengo sueño, eh. Paloma. Tú vas a ver. Me voy ahora, por ti. Voy temprano, porque hoy hay problemas feos. El enano se mandó ayer. Y hoy supuestamente van a pelear. Entonces déjame a buscar el enano para ir para allá. Yo sé que es temprano, pero yo estoy desesperado. Ay, mira, te encontré. Uy. Baja de ahí, ven. Tan temprano, pero yo no te vengo a hacer mi ejercicio. No, pero tú sabes que tenemos compromiso. Tú sabes que el enano se fue, que dale su golpe. Te puse 500 ahí, ni me alcancé. Claro. Mierda, este es el hombre mío. Sale, 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 ven. Vamos para allá, vamos para allá. Tan temprano, Dios mío. Este enanito me va a dar gol, por fin voy a salir de ti. Enano. Su Majestad, pasa adelante. Espera, 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 espera. Nosotros vamos para allá, pero yo no confío en ti y que tanto. Tú tienes que darme a mí ahora una prueba de fuerza, a ver si tú eres súper fuerte, como tú dices. Oh, pero ven con lo que tú dices, con lo que tú vas a hacer. Oh, pero venga, claro. ¿Qué hago? ¿Te doy una trampa? Dámala. ¿Te va a doler? Yo no sé si. ¿Te la dole? Dámala. Aguanta esta, puede con el enano. ¡Oh! 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 Tú eres el hombre. ¿Vamos para allá? ¡Vamos! 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 Yo sé, mi amor, pero que no se ve bien. Mira, la señal se está cortando. ¿Qué caballo que yo estoy enseñando a ti? Yo estoy enseñando a mí, eh. Es un caballo que tú estás viendo. ¡Wei, compadre! ¡Wei, wei, wei, wei! ¡Wei! ¿Te hablo ahora, mi amor? ¡Wei! ¡Ey! ¡Super fuerte! Sí. Esa es, muchacho, me voy a atumar. Que es súper fuerte. ¿Tú sabes para dónde vamos ahora, verdad? ¿Tú sabes para dónde vamos? Se la para, manito. Se la para. Me dio una trompa allí, que tengo el brazo que ni lo aguanto, muchacho. ¿Y qué pasó? ¿No pelearon allí? ¿Qué pelearon? El enano que los vio, ya le tiró. Ya bajó y se mandó. Porque era de noche y no pelea de noche. Vamos para allá, oye. Se la para. Oye, mío. Vamos allá. Hola, pollito mío. Ya, ya. Tú eres loco, muchacho. Pero ese tigre, ve. Él la va a poner de una vez. Oh, y ese enano. ¿Qué es lo que tú dijiste? Y ese enano. Yo creo que fue de un cocotazo. ¿Y tú no sabes quién es ese? Cocotazo, amigo. Tú me criaste un cocotazo. Vibrazo, vibrazo. Vibrazo, vibrazo. Vibrazo, vibrazo. 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 Me cita con la pincelita mejor que lo que tú quieres que te vire. Pues mírame. Oh, oh. Tú quieres que te vire. Ah. Voy ahí. Ah. Ya me cita por la pena. Vete, vete, vete. 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 Que respete. Tú eres loco, tú eres el mejor, eh. Hasta hay que respetarte, eh. Tú eres loco. Vamos para donde el enano. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Si, yo que estoy aburrido. Quiero que me entreguen la chiste de ahí. Y tú vas a ver. Que los huevos está ahí. Y no viene el otro enano. Tú vas a ver. Esa basura, vija. Porque yo los huevos está ahí, oh. Ya que ven. Y no pasa por aquí. Yo lo estoy esperando aquí. Tranquilito. Esperalo. Pero venlo allá. Él está hablando. Parece que es de nosotros. Que ven para acá. ¿Qué sé? De vosero. Sí, voséale. Güey, hombre, fué. Te ven para acá o vamos para allá. Ven tú para acá. ven tú aquí ven tú aquí claro si ven está bien ahí voy ahí viene viene ahí viene viene tranquilo tranquilo que se la coma tú vivo a lo que llegue entonces tú eres el que más pelea es el que le da a todo el mundo eh si que pasa te importa si es que le diste hay que estar conmigo es que es que tú le diste y lo aplastas si que pasa te importa otra vez ah pues vamos a ver que lo que es que tú y yo aquí una peleita sana tú y yo una peleita sana aquí agárrenme ahí yo voy a estar lejos por aquí tú sabes que tengo un montón de miedo está bien explótalo no tengo que ver con eso tú me diste a mí hermano mío coge ahí ahora yo me fajo con eso llegó tu día llegó tu día ese que te va a derrotar a ti mujer tú me quieres darle a mí coge ahí ahora mismo está allá ahí está allá ahí es que tú te ganas ah entonces tú se la has puesto a los muchachos del barrio si yo te la pongo a mí también si ah pues tú brincas y tú te bajas ah ah oye una pregunta tú tienes mujer sí así que tiene que eso ah qué sorpresa eh yo también yo también ah tú eres fuerte también un poder y una niña no pueden estar peleando aquí yo voy a practicar para derrotarte y yo a practicar para derrotarte a ti y que no lo vea yo a ir peleando ustedes por aquí y que no lo vea yo a ir peleando ustedes por aquí ¿qué pasó? ¿qué pasó? un mame nos dañó la pelea pero yo le iba ganando ¿y tú le vas ganando? y por un empate y por un empate ¿y entonces no vas a pelear más? y que mañana pues yo voy entrenar voy a entrenar y ponte fuerte para que lo matemos mañana claro, yo voy a entrenar para mi casa ahora vamos para allá tú verás, se me salió la tablita tú verás lo que le va a pasar mañana se va a saber quién soy yo